¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jonuen Mejía y el día de hoy estamos cumpliendo uno de mis sueños más grandes. Soy orgullosamente mexicana y no conocía a Teotihuacán, lo cual es rarísimo porque es una de las mayores representaciones de México y el día de hoy estamos cumpliendo ese sueño. Aquí estamos en Teotihuacán, vean nomás, vamos llegando, van despegando los globos y miren la vista que nos encontramos. Pues amigos, vamos a iniciar nuestro ascenso a la pirámide del sol. Antes que nada quiero contarles algo. Hice mi investigación, mi respectiva tarea antes de venir. Iba estudiando en el autobús. Y quiero contarles que en realidad el nombre Teotihuacán que significa cuno de dioses o lugar donde se hacen los dioses, no sé si puedo terminar de contarles porque me estoy agitando, no es un nombre real. Sí es un nombre real porque se lo pusieron los mexicas, pero pasó algo muy chistoso. Que los mexicas llegaron aquí y esta ciudad ya estaba construida. ¿Qué quiere decir? Que ellos no la hicieron, llegaron y la poblaron. Si me preguntan si en particular se siente una energía exótica aquí, pues... No, la verdad es que no. Voy a intentarlo en el de la luna. Tal vez debería sentarme y relajarme. Lo voy a intentar. Aunque va a ser difícil porque hay muchas cosas. Se que en el equinoccio de primavera, el 20 de marzo, la gente viene a cargarse de energía. Todas las personas que... Bueno, viene muchísima gente. Se que el fin del equinoccio se registrarán cerca de 70 mil personas que vienen a visitar Teotihuacán. Y aquí está la calzada de los muertos. En vivo y a todo directo. Y por allá, nuestro siguiente objetivo. La pirámide de la luna. Espero hago más experiencia. Oigan, y ahora estamos acá en la calzada de los muertos. Es una calzada grandísima. Y vamos directo a la pirámide de la luna. En la pirámide de la luna, déjenme les cuento algo. ¿Se acuerdan que les había dicho que en el equinoccio de primavera muchísima gente tiene la creencia de que puedes venir aquí a Teotihuacán y cargarte de energía? Bueno, en la pirámide de la luna hay un pequeño circulito blanco donde se supone que para cargarte de energía tienes que ir y poner tu dedo en el circulito. Vamos a ponerlo. No es equinoccio de primavera, pero pues vamos a ver. Total, tenemos suerte. Con mucha fe, a lo mejor podemos cargarnos de... Amigos, cuando vayan a una construcción vieja y vean estas piedritas que están aquí, significa que esta construcción ya fue restaurada. Como pueden ver entonces estas partes ya fueron restauradas, miren. Conforme nos vamos a ir acercando a la pirámide de la luna, a la plaza de la luna, esta va a ir tapando un cerro que está atrás de ella. Es un cerro grande y muy ancho, parece casi imposible que la vaya a tapar, pero se supone que conforme vayamos más cerca, más va a ir desapareciendo ese cerro. Entonces vamos a ver si... Pero bueno, si ven, el cerro está como en esta parte y aquí está la pirámide. Entonces se supone que conforme nos acerquemos, la pirámide va a ir tapando el cerro que está en la parte de atrás y así llegando a ser como la montaña sagrada. Y aquí estamos, amigos, mucho más cerca. Aquí en la GoPro se ve un poquito lejos, pero estamos mucho más cerca de la plaza de la luna. Y como pueden ver, ya tapó por completo la montaña que está atrás. Miren, aquí está, para que me crean, templos de la plaza de la luna. Este es un mural, vean, ¿lo alcanzan a ver? Me voy a acercar un poco más. Miren, aquí hay más murales. Y miren, por allá hay otra sala que tenemos que ver. Miren, aquí hay más murales. Miren, aquí hay más murales. Gracias por ver el video. Ahora vamos para el patio de los jaguares y caracoles emplumados. Amigos, ahorita que estamos aquí visitando Teotihuacán, me tocó escuchar a uno de los señores que estaba dando el tour hablar sobre la Malinche. Muchas veces yo creo que se ve a la Malinche como alguien traicionera, que traicionó al pueblo, pero yo creo que fue todo lo contrario. Creo que fue una mujer fuerte, que se adaptó, que aprendió a hablar muchos idiomas. Me imagino que debió ser muy inteligente, se convirtió en traductora. También sabemos que ayudó a muchos de sus pueblos y fue un vínculo entre los españoles y entre los indígenas. Entonces creo que la Malinche es toda una... se adaptó. Se adaptó para sobrevivir, aprendió el idioma. Y bueno, obviamente cambia la perspectiva. Muchas personas, les comento, piensan que fue una traicionera, pero bueno, ese es mi punto de vista. Es un llamador de ángeles. ¡Gracias!